¿Qué hay amigos? ¿Cómo estamos? Chulada. Nos tocó estar en esta juguetería el día de hoy. Aquí en Terra Alta. Una gran juguetería. ¿Cómo ven amigos? Bonitos autos. De calidad. Preciosos. Algo muy bonito de veras. Y hace falta que pasara lo de la pandemia. Y estar en un área de este tipo. Con este tipo de vehículos. Que no se miran. Diariamente. Ni se también es un 57. Y no podía faltar el Mercedes Salas de Gaviotta 1956. Precioso vehículo. Chevrolet 1932. Wow. Una pieza hermosa. ¿Qué les parece el clásico Corpus 1958? ¿Qué les parece el clásico Corpus 1958? ¿Qué les parece el clásico Corpusộcева. Quiero puedes ir ver con el cepillo Libros. Vivo. Precioso. Gracias.